¿Qué pasó? Pele japonés ¿Qué voy a hacer? ¿Me moriré? ¿Cómo es posible? La fiesta sigue Aquí entre rejas Con música de pereza Los reyes nos han dejado Siete días en compañía En mi casa no me van a creer Que fiesta bailan los policías Se han montajeado Ya verás Agua y pan aquí todo el día Mis tripas suenan sin parar Que lata Ay, qué fiesta más rara Mal va a acabar ¿Qué voy a hacer? ¿Me moriré? ¿Cómo es posible? La fiesta sigue Aquí entre rejas Con música de pereza Menuda fiesta Y yo entre rejas Menuda fiesta Y yo entre rejas ¿Qué pasó? No lo sé Ha venido la policía Y yo vestida de rambo ¡Qué lío! ¡Qué vecinos más locos! La fiesta acabó Los llevan A todos a la comisaría Y como salgo ahora de aquí ¿Qué digo? Disgagada de rambo Y en japonés Ya verás Agua y pan aquí todo el día Mis tripas suenan sin parar ¡Qué lata! ¡Ay, qué fiesta más rara! ¡Mal va a acabar! Ya verás Agua y pan aquí todo el día Mis tripas suenan sin parar ¡Qué lata! ¡Ay, qué fiesta más rara!